Sin querer evitarlo, sin poder ocultarlo Entraste en mi mundo, robaste mi atención No sé cómo ni cuándo me enamoré de ti Fueron tus detalles, tu perfume de abrir O tus caricias, te podría yo mentir No sabría decir, si es la distancia el no tenerte aquí No sabría decir, si es arriesgarnos a morir o vivir No sabría decir, si es tu ironía Despacio en el tiempo que vivimos los dos Buscamos mil excusas para hacer el amor Y darle rienda suelta a esta pasión No sabría decir, si es la distancia el no tenerte aquí No sabría decir, si es arriesgarnos a morir o vivir No sabría decir, si es tu ironía Me inspira esa extraña forma de reír La inocencia, la ternura que hay en ti La inocencia, la inocencia que perdí algún día Hoy quiere amarte No sabría decir, si es la distancia el no tenerte aquí No sabría decir, si es arriesgarnos a morir o vivir No sabría decir, si es la distancia el no tenerte aquí No sabría decir, si es arriesgarnos a morir o vivir No sabría decir, si es tu ironía Si es tu ironía Si es tu ironía No sabría decir, si es arriesgarnos a morir o vivir No sabría decir, si es arriesgarnos a morir o vivir No sabría decir, si es arriesgarnos a morir o vivir No sabría decir, si es arriesgarnos a morir o vivir No sabría decir, si es arriesgarnos a morir o vivir